¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los padres cuando están frente a una lista de útiles escolares y los textos son carísimos? Bueno, en primer lugar, hace dos semanas ya la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso citó a los representantes de Indecopi, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación a fin de que estemos preparados para esta campaña con la finalidad de, primero, fiscalizar, hacer que las normas se cumplan y luego estar atentos a las denuncias que los padres de familia puedan formular respecto a una serie de infracciones que suelen cometerse en estos periodos escolares. En primer lugar, diferenciar cuál es el tratamiento que se da a los colegios públicos de los colegios privados. En los colegios públicos la educación es gratuita, entonces los colegios no pueden condicionar la matrícula a ningún requisito ni pago. ¿Y la cuota de APAFA? La cuota de APAFA es lo único que, como asociación de padres de familia, se puede establecer y en un monto que no supere el 1.5% de la UIT, que para este año sería 54.75. Vamos a subrayar eso, congresista. Entonces, ¿los padres de familia no deben pagar en colegios públicos como cuota de APAFA más de...? 54.75 soles. Digo, no más, porque la APAFA podría fijar en 30 soles. Pero adicionalmente, no es obligatorio ni condicionante para la matrícula tampoco, porque si un padre de familia no tiene para pagar la cuota APAFA, tampoco no podrán impedirle la matrícula. Incluso el padre podrá ofrecer, digamos, con servicios, si es carpintero o es pintor o quiere hacer una jornada de limpieza en el colegio, sustituir ese pago por servicios. Eso en cuanto a colegios públicos. El monto de la matrícula, por ejemplo, ¿cómo saber si se están excediendo en el cobro? Bueno, este es un tema complicado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estudiábamos en el colegio, nos matriculábamos una vez y ya estábamos matriculados para los 11 años. Pero ahora los colegios han establecido la modalidad de todos los años tienes que matricularte. Bueno, entonces, frente a esta situación se ha establecido que el monto de la matrícula no puede exceder el monto de una pensión. O sea, si la pensión son 700 soles, entonces la matrícula no podrá exceder de 700 soles. Y una cosa importante, está prohibido el pago de pensiones adelantadas. Porque es usual que te pidan matrícula y la pensión de marzo por adelantado. No, eso es ilegal. No, no pueden obligar. Si a alguien le cobran pensión adelantada, que denunce inmediatamente, Indecopy va a intervenir y va a sancionar, como lo ha dicho en otras oportunidades. ¿Un libro caro es garantía de que es mejor que otro texto? Mira, el tema de los libros realmente es discutible, ¿no? Es discutible porque hoy en día, donde el acceso a la información es tan variado y sobre todo con el desarrollo de la web, de internet y todo, que lo que tenemos que fortalecer en los niños es su capacidad para investigar, para acceder a la información. Entonces, esto de basar la educación en un texto cuadriculado diciendo, esto es lo que tienes que estudiar y este, además, el gran cuento, ¿no? O sea, los libros ahora los han convertido en desechables porque los textos escolares ahora han dejado recuadritos para que las tareas se hagan ahí y queden inutilizados los libros. Entonces, yo plantearía la necesidad de reflexionar sobre esto, ¿no? Los libros tienen que ser fuente de consulta, solamente esto, una de las fuentes de consulta, ¿no? Bueno, yo he presentado un proyecto de ley, espero que esta semana pueda ser aprobado, para garantizar el derecho de los padres de familia y de los alumnos de utilizar textos escolares de segundo uso. A ver, sí. Como siempre se hizo, yo estudié con los libros de mi hermana y se los dejé a mi hermano menor y así sucedía siempre. Y los textos escolares, es más, en el sector educación público, mira, donde el Estado compra libros, los entrega a los niños al principio de año, gratuitamente, y estos niños tienen, al finalizar el año, que devolverlos en perfecto estado. Correcto. ¿Por qué esto mismo no sucede en el sector privado? Claro, porque en el sector privado nos quieren, pues, arrebatar la billetera. Sí, porque nos piden a veces unos libros que tienen o vienen de ciertas editoriales, nos dan vales de descuento, que al final no son... O sea, que estos vales de descuento son la gran trampa, ¿no? Porque el vale de descuento en realidad sirve para que el colegio pueda recibir la comisión. Entonces, por eso los padres preocupados, el vale de descuento 10%, claro, van, lo dejan en la librería, en el sistema, y estos se registran ya, ¿de qué colegio eres? Del colegio tal. Entonces, ese colegio ya sabe que va a recibir su comisión. Sí, eso es cierto. Entonces, hay un gran negociado antes que preocuparnos en la educación de nuestros niños, que es lo más valioso. Eso es una cosa lamentable, ¿no? Sí. De que realmente en los últimos años la educación se ha convertido en un negocio donde todo vale y los padres de familia son sacrificados, porque no están en condiciones de tomar decisiones. El padre de familia no puede tomar decisiones. Y no solamente con los libros, ¿ah? Estoy hablando también de los útiles escolares. Hay colegios que incluso entregan en lista de útiles escolares con el logotipo y en el papel de la propia empresa de útiles, ¿no es cierto? Entonces, el padre, y le dicen, tienes que ir a... Y tú lees la lista, dicen, lápiz marca tal, crayolas marca tal, cuadernos marca tal, se sugiere estos materiales por su calidad. Entonces, el padre de familia a veces dice, oye, le tendré que comprar estas marcas, porque si le compro otra marca le van a hacer problemas a mi hijo. Y claro, resulta que estas marcas también le dan comisiones a los colegios. Imagínate. Bueno, la educación convertida en un negocio. Esperamos de verdad, congresista, que usted tenga éxito en el Congreso con este proyecto que va a ser de gran ayuda. Esperamos que sí y una apelación a todos los congresistas para que respalden esta iniciativa. Y pongamos orden en este mercado que se ha convertido, pues, en una feria de comisiones y de corrupción. Lamentable, es una pena. Muchas gracias.